Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo The Reapers Souls, estamos en el parche 2.7.5 y vengo a traeros una guía de cómo fabricar la callada. Esta callada sirve para un easter egg que hay dentro del juego, sirve para coger y desbloquear. Os va a importar un pito la mayoría porque, de todas formas, no lo vais a usar para eso, lo vais a usar para el altar de los ritos. Pero bueno, os explico cuál es la idea de esta cosa y después os explico cómo fabricarla, que es lo que realmente os interesa. Si estáis en el acto 1 y venís a las viejas ruinas y tenéis un poquito hacia la izquierda, os va a aparecer esta vaca. Esto era lo que desbloqueaba una coña del NPC, un easter egg, que te abría el lugar del mundo de las vacas, el supuesto mundo de las vacas de Diablo 3. Que era esto de aquí, Zupilandia. Si más adelante metieron también que había un goblin, que es el goblin arcoiris, que si lo matas te abre lo mismo, pero con unos drops de la hostia, que se llama Chupidilla. Bueno, esta callada te permite abrir Zupilandia infinito, sin parar, todas las veces que te iré la gana. Y metieron dentro de un NPC que se llamaba Sir William, que te permitía conseguir una skin de marco. No sé si lo tengo aquí en RPP, pero básicamente tenéis un marco de retrato que se farmea ahí dentro, que es este de aquí. Sin más. ¿Cómo se consigue esta cosa? Esta cosa tiene 5 elementos que vais a tener que farmear más la propia receta. La receta de la callada os la va a dropear el boss Izual. Voy a hacer una cosa, y es que si me cae, os dejo lo que es la kill, y si no me cae, pues lo pasaré a cámara rápida hasta que salga. Principalmente el problema lo vamos a tener con Chiltara. Chiltara es el que nos va a soltar la gema cotorra, y vais a ver como, digamos que Blizzard no puso los porcentajes muy pensando en vosotros, en los jugadores, cuando definió con qué frecuencia aparecía y cómo hacerlo. Lo vais a entender en cuanto os explique cómo se consigue la pieza. Vamos poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a la gran pasarela y matar a Izual. Izual tiene un spawn, una frecuencia de soltar la receta, bastante alta. No debería ser un gran problema que nos lo suelte. Venimos aquí, no tenemos que tener ni misión de él ni nada. Lo matamos, y este tío al morir, muchas veces vais a ver que suelta un librillo, una receta. No lo ha soltado, ¿vale? No lo ha soltado. Es probable que a mí no me lo suelte porque yo ya la tengo aprendida. Pero vamos, es este el que la tendría que soltar. Hacedle unas cuantas veces hasta que la suelte. No voy a insistir porque lo he dicho. Como yo la tengo, lo normal es que a mí no me la suelte. La siguiente pieza que vamos a necesitar es esta de aquí, el cencerro de Wirt. El cencerro de Wirt lo vamos a conseguir en el acto 2 en el campamento secreto. Aquí vamos a venir a hablar con el NPC Kitusa, la Kinkallera, y ella lo tiene aquí en la sección Varios. Ya tenemos la segunda pieza. Ya tendríamos la receta y ya tendríamos el cencerro. Fácil, ¿no? De momento no había mucho problema. Lo siguiente que necesitamos es la Tibia de Leoric. La Tibia de Leoric está en el acto 1 en la mansión de Leoric. Vamos a entrar dentro de la mansión y resulta que dentro de la mansión, aquí en el lateral, tenemos el salón de Leoric. Bueno, pues en el salón de Leoric, aquí en la chimenea, puede haber, puede salir, no siempre sale, puede salir un montón de troncos. Los tocáis y os la tropea. Os pondré a continuación yo con el evento. Hago corte aquí y cuando lo saque os lo introduzco aquí en edición. El siguiente ítem que vamos a farmear va a ser este de aquí, el champiñón, la seta negra. Lo que vamos a hacer con la seta negra es sencillamente venirnos a la catedral nivel 1, catedral de Tristán nivel 1, en el acto 1. Y resulta que en la catedral de Tristán hay un evento, o suele haber un evento, y ese evento es el evento que emula Diablo 1. Bueno, pues si tenemos suerte, el evento, entre comillas, el evento, parte del evento, spawnea aquí. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar del evento? Tenemos que encontrar un codo, como este, pero que aquí aparezca una habitación. Y en esa habitación nos sale la seta dentro, la seta negra. Vamos a dar un par de vueltas por ver si me ha spawneado y si no, lo mismo. Haré corte y os pondré el momento en el que sí que la encuentro. No es muy complicado que salga, suele salir con una frecuencia bastante alta, pero hay que reconocer dónde sale. De hecho, en este ya no me va a salir. Si no te sale en este trocito, pues tienes que hacer New Game, volver a venir, New Game, volver a venir. Lo mismo, haré corte y os lo traigo. Bien, la tercera pieza que vamos a farmear va a ser la del arcoiris líquido. El arcoiris líquido, la forma de conseguirlo es relativamente fácil. Lo único que tenemos que hacer es irnos al acto 2 y venirnos al oasis de Algur. En el oasis de Algur, el oasis de Algur está distribuido de tal manera que son dos grandes bolsas con un pico abajo. Ahora lo vais a entender cuando os lo enseñe. A nivel de mapeo lo que tenéis que entender es que el oasis se distribuye. Tiene como una bolsa grande aquí, otra bolsa grande aquí y un cuello que los empalma. Lo que yo quiero que vengáis a mirar, de hecho os puede salir una misión que es esta de aquí. Esto es lo que yo quiero que busquéis, esta especie de pico. Bolsa 1, bolsa 2 y este es el pico que tenéis que buscar. Aquí, en uno de los momentos, os va a aparecer una especie de fantasma atacando a un humano. Vosotros venís, matáis al fantasma y defendéis al humano. Y el humano os abrirá esta caverna de aquí. Tiene nombre, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo me ha puesto la misión de entrar en la agua inundada. El nombre de la misión no me lo sé, pero os puede salir por misión. Entonces, sencillamente cuando entréis, en el nivel 1 hay una caja dorada y en esa caja dorada está el arcoiris líquido. Lo mismo, hago corte y os lo enseño. Lo mismo, hago corte y os lo enseño. Y vamos con lo que yo personalmente pienso que os va a atormentar más La gema cotorra La gema cotorra os va a dar mucho por culo Por lo menos yo cuando intenté sacarla me lo dio Y es por una razón muy sencilla Acto 3 Puente de Corsic En esta zona hay una caverna Esa caverna tiene dos posibles nombres Caverna de hielo o caverna glacial Si se llama caverna glacial no hace falta ni que entréis porque no os sirve Si se llama caverna de hielo puede serviros pero también puede no serviros Es así de molesto y es así de RNG Voy a enseñaroslo Esa caverna, la caverna de hielo o caverna glacial puede tener varios puntos de spawn Nada más salir a la izquierda sería uno de ellos Nada más salir a la derecha sería otro de ellos Aquí abajo, aquí arriba y aquí arriba a la izquierda sería otro Voy a enseñaros el mapa para que lo entendáis Este sería el segundo punto de spawn de la caverna Aquí Vale, en este punto donde está la balista sería el siguiente punto de spawn Y si no, esta es la parte derecha Siempre va a salir la caverna Siempre, siempre, siempre va a salir la caverna Aquí tenemos otro posible punto de spawn Aquí arriba Y aquí abajo creo que sería el último Claro, la cosa es que esta caverna Cuando salga os puede salir cualquiera de los dos spawns que os he dicho El de caverna de hielo o caverna de glaciar ¿Cuál es el que os interesa a vosotros? A vosotros os interesa la caverna de hielo La caverna de hielo de por sí tiene poquita frecuencia de spawn Aquí por ejemplo si ponéis el puntero pone caverna de hielo Esta es la que os interesa Esta, en el nivel 2, es donde va a aparecer un boss Llamado, un elite llamado Chiltara Y cuando lo matéis os va a dropear la piedra Si no recuerdo mal de cuando lo miré en su momento La frecuencia de spawn de Chiltara es una de cada 250 Es decir, tiene poquísima frecuencia de spawn el maldito Chiltara Si os sale, en teoría el drop de la gema cotorra sí es del 100% Pero, mira, caverna de hielo nivel 2 Aquí es donde aparecería Chiltara Chiltara está en alguna parte del mapa escondido Vale, vosotros venís por aquí y vais matando bichos De chill, bueno, pues por aquí en algún lateral escondido está Chiltara Cuando lo veáis y lo matéis Mira, ¿esto quién es? Chiltara, míralo Míralo ¿Habéis visto que mata a Chiltara, verdad? ¿Ha dropeado a gema? No, ¿verdad? Pues este cabrón, primero es súper raro, pero súper raro que salga Es muy poquito frecuente A lo mejor sale una BT cada 200 Bueno, pues encima ni siquiera tiene un drop del 100% A él es a quien tenéis que matar para que os suelte la gema cotorra Y es súper raro Que salga y es súper raro que lo suelte Yo ahora tiraría New Game Vale, me iría Empezamos de cero y volvemos a entrar Tenemos que cuando llegamos a esta zona Tenemos que mirar que no sea la caverna glacial Que sea la caverna de hielo Si sí es la caverna de hielo Tenemos que llegar al nivel 2 Si en el nivel 2 sí aparece Chiltara Entonces nos tiene que atropear la gema Que no siempre la atropea Ahí es donde radica, en mi opinión El problema, la dificultad que tiene esto ěja la caverna de hielo Teclaro So forbade Chiltar ¡Suscríbete! ¡Gracias!